El Consejo Nacional de Universidades CNU cercenó el presupuesto anual de dos casas de estudios superiores que no son controladas por rectores fieles al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la Universidad Centroamericana UCA y la Universidad Católica del Trópico Seco UCATSE, a las que les asignó solo un millón de córdobas para 2022. El CNU ha disminuido los recursos de ambas universidades de forma sistemática desde 2018 hasta la fecha, con la excusa de que usará el dinero para otros proyectos. La UCA es la que se ha llevado la peor parte en los últimos años al perder 250.9 millones de córdobas entre 2018 y 2022, mientras que la UCATSE, cuyo rector es el obispo emérito de Estelí Abelardo Mata, perdió 51.7 millones en ese mismo periodo. Confidencial conoció que aunque la UCA planea mantener las becas que están en curso, se verá obligada a reducir hasta un 90% el número de las nuevas becas. Cada año esa alma mate renovaba unas mil becas, pero en 2022 ese número se reducirá hasta quedar en casi una centena. Fuentes diplomáticas vinculadas a la Organización de Estados Americanos esperan que el secretario general Luis Almagro presente el informe sobre sus gestiones con el régimen de Daniel Ortega este miércoles 19 de enero durante una sesión del Consejo Permanente. El contenido del informe de Almagro y el resultado de sus presuntas gestiones diplomáticas con Ortega se maneja con hermetismo. Mientras en la OEA se barajan distintas negociaciones para conocer de antemano si existen los 24 votos para aplicar el artículo 21 de la Carta Interamericana Democrática que suspendería a Nicaragua del organismo. Almagro solicitó una prórroga para mediados de enero para presentar el informe de sus gestiones con el régimen, con las que debía lograr que este aceptara la llegada a Nicaragua de una misión de alto nivel de la OEA y una reforma electoral para la realización de unas elecciones anticipadas y legítimas. El excanciller mexicano Jorge Castañeda dijo el domingo en el programa esta semana que no tiene expectativas sobre la posibilidad de que se suspenda el régimen de Daniel Ortega de la Organización de Estados Americanos. Aunque el exministro considera que sí existen los votos para la aprobación de un informe crítico, no piensa que ocurra lo mismo si la decisión es suspender al régimen de la OEA. Invocando el artículo 21 de la Carta Democrática. El 12 de noviembre pasado, la OEA decidió con 25 votos de 34 miembros una resolución que declaró ilegítimas las votaciones en Nicaragua. Demandó la liberación de los presos políticos, la restauración de sus derechos democráticos y una reforma electoral para convocar a nuevas elecciones. Yo creo que Almagro tiene los votos para la aprobación, en su caso, de un informe muy crítico, pero no creo que alcancen los votos, las dos terceras partes que se necesitan para invocar la Carta Democrática. Entonces, no espero yo gran cosa, por desgracia. El Ministerio de Salud reportó una ligera alza en los contagios de la COVID-19, aunque fuentes médicas informaron de más contagios en las últimas semanas. El MINSA aseguró en su informe de este martes que entre el 11 y 18 de enero hubo 41 casos confirmados, cuatro más que el periodo anterior y después de varias semanas reportando bajas. La cifra divulgada por el ente de salud no corresponde con las declaraciones de fuentes médicas, que desde hace un par de semanas indican un aumento de casos sospechosos de COVID, aunque estos son menos severos y no han implicado un aumento considerable en las hospitalizaciones. Una fuente informó de cuatro personas internadas por COVID en el Hospital Vivian Pelas, aunque todos en estado moderado y vacunados, mientras que en el Belespais hubo dos ingresos. En los hospitales de León, Esteli y Madrid se dieron atenciones de casos sospechosos, aunque no requirieron hospitalización. Las fuentes tienen indicios que estos nuevos contagios pueden ser causados por la variante Omicron, cuya circulación fue confirmada en Guatemala, Costa Rica, Panamá y Honduras. El MINSA volvió a reportar una muerte en la semana, cifra que mantiene inalterable desde octubre de 2020.